Me tienes Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Música El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Ser el mar En la distancia parece que el cielo es siempre Y en la distancia parece unir No te watchar Sí me he quedado